Volviste a los puestos donde alguna vez este año ya habías estado. Sí, la verdad que muy contento porque obviamente hicimos una muy mala etapa regular y después de haber ganado en Neuquén, que habíamos empezado muy muy fuerte este 2022, así que contento de poder estar con mi Chevrolet, siendo el mejor Chevrolet de la clasificación aquí en Tessén San Luis, de poder ser protagonistas, de haber peleado la pole por nada, con Mariano, la verdad que lo felicito además, y contento por todo el staff técnico que trabaja mucho, por mis mecánicos, por el Chino Martínez en el motor, Damián Gallo en lo deportivo, y bueno, mis patrocinadores, mi familia, es un momento de agradecer también. Seguro, te tocó salir a pista en el primer grupo y era difícil uno decir o pensar que se podía sostener ahí entre los dos, tres de adelante, Gastón. Sí, por supuesto, sí, lo que pasa es que yo creo que hicimos un muy buen entrenamiento y la referencia era el entrenamiento porque la diferencia con el calor, temperatura en pista, era mucha, y creo que si podíamos repetir lo que habíamos hecho en entrenamiento o mejorarlo, ahí íbamos a estar en la conversación, lo logré hacer porque de hecho yo en entrenamientos hice 29-7 y para la clasificación hice 29-4, entonces eso me dio la pauta de que estábamos bien, sabiendo de que obviamente muchos que estaban clasificando en ese momento no estaban mejorando. Algo estaba pasando y estaba funcionando bien eso. Disfrutalo, mañana siempre es otra historia, el domingo, pero bueno, esto realmente los debe fortalecer desde lo anímico con toda seguridad. Hoy sábado a full se disfruta.